En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, veamos nosotros, pecados de esta hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dos gigantes de la santidad en el mundo occidental, es decir, el mundo que aprendió a predicar y a orar en latín, es decir, el mundo europeo, dos de esos grandes fueron San Agustín y San Benito. En ambos casos encontramos grandes líderes que supieron establecer una relación creativa, que no elimina, sino que aprovechan la tensión, la diferencia entre individuo y comunidad. Esa fue la genialidad de ellos dos. Y aunque tuvo un éxito, si vamos a hablar en términos humanos, tuvo un gran éxito San Benito, podemos decir que el mundo benedictino es inseparable de la regla de San Benito. Están tan estipuladas tantas cosas, está tan definido la forma, el modo de vida, que se convierte en un entorno, podríamos decir, cerrado en el mismo. Hay muchas maneras de vivir el carisma benedictino, pero la definición que hace Benito de esa forma de vida deja claramente representado lo que se puede alcanzar. En comparación, el esquema de San Agustín es mucho más abierto porque apenas deja unos ciertos rasgos, unas pinceladas, en los que se define cómo se consagra a Dios la persona, cómo vive en comunidad, cómo se establece una relación de autoridad, y cómo dentro de ese ambiente se preserva el don del Espíritu, el don de la consagración. En ese sentido, la regla de San Agustín, siendo más modesta en sus pretensiones, era también más abierta. Santo Domingo de Guzmán escoge la regla de San Agustín precisamente por ello, porque da un amplio margen de libertad para lo que el Espíritu Santo le ha puesto en el corazón. ¿Y qué es lo que le ha puesto? Le ha puesto el servicio a una tarea dentro de la iglesia, una dimensión de la iglesia, una parte de la vida de la iglesia. Fijémonos que aquí y allá hay una diferencia muy grande con San Agustín o con San Benito. San Agustín quiere que los monjes o las monjas que están viviendo esa regla, tengan una plenitud de vida cristiana, sean, podríamos decir, como una especie de imagen de la iglesia. En el caso de San Benito es todavía más notable esto. Cada monasterio, que además es autosuficiente y viene el criterio de la autarquía, cada monasterio se convierte como en una imagen de la ciudad de Dios. Santo Domingo no piensa de esa manera. Santo Domingo pone su obra al servicio de la iglesia. La orden dominicana no es una parte de la iglesia, como podríamos decir proporcionalmente una iglesia local o una diócesis, es frente a la iglesia universal. Santo Domingo no piensa la orden dominicana como una parte o porción de la iglesia, ni tampoco como una imagen de la iglesia, a la manera de un monasterio benedictino. Si esta idea se comprende, yo creo que tenemos el elemento fundamental para la exposición que vamos a hacer. Me permito repetirla. En la mente de Santo Domingo, la orden dominicana no es una parte de la iglesia, ni tampoco es una representación de la iglesia. Una parte de la iglesia quiere decir como lo son las iglesias locales, como son las diócesis. No, la orden dominicana no es una parte de la iglesia en ese sentido, no es una porción de la iglesia en ese sentido. Tampoco la orden dominicana es una especie de imagen de la iglesia, a la manera en que un monasterio se convertía realmente en una expresión de lo que es la iglesia entera en su vocación terrena y celestial. Entonces, ¿qué es la orden dominicana? El nombre ya indica algo fundamental. Se trata de un modo de servir una dimensión de la iglesia. Es decir, todo en la vida dominicana tiene como propósito servir a la iglesia en una de sus dimensiones. La iglesia necesita la predicación. La iglesia nace de la predicación. La iglesia es convocada por la palabra de vida. Entonces, lo que quiere domingo es una orden que sirva a esa necesidad de la iglesia. Podemos decir que en el caso de Santo Domingo, la función, la tarea, la misión, como lo tenemos en el tablero, la misión viene a configurar el ser. La misión, la tarea es un servicio a una de las dimensiones fundamentales dentro de la iglesia. Por eso la orden dominicana no es una parte o una porción como es una diócesis y tampoco es un monasterio al modo benedictino. Es un camino de servicio a una función que es esencial en la iglesia. Tal vez sería la manera más precisa como lo podría yo expresar. Otros lo expresarán de otra manera. La orden dominicana es un camino de servicio a una dimensión esencial dentro de la iglesia. Esa dimensión es la de la predicación. Ahí se ve lo que podríamos llamar el rasgo central de la originalidad de Domingo, que la tiene, pero a la vez él se apoya en lo que ya conoce. En lo que ha experimentado de cerca, con sus posibilidades y con sus limitaciones. Yo creo que se entiende ahora un poco mejor lo que estamos diciendo si tomamos unos seis criterios. En primer lugar, la identidad, que es lo que ya llevamos explicando. La identidad del monasterio en que radica es una pregunta interesante. Un monasterio no existe para algo. El monasterio existe como expresión de la vida de la iglesia. La identidad de un monasterio, ¿cuál es? Pues que es un lugar donde se reúnen hombres o mujeres, donde se reúnen aquellos que se han sentido llamados para servir a Dios. Dios, y el lema benedictino no puede ser más sencillo, ora et labora. Ocupa bien tu tiempo, santifica tu tiempo con tu trabajo, santifica tu tiempo con la oración. La identidad, en el caso de la orden dominicana, proviene de la misión. Santo Domingo quiso una orden, nos dice el prólogo de las constituciones dominicanas, quiso una orden que se llamara y fuera de predicadores. La identidad, parte de la misión. El ser brota o se define a partir de un hacer, pero ese hacer está en función del ser de la iglesia. Está como un poco un trabalenguas eso, a ver si lo podemos decir mejor. El ser dominicano se define por un hacer, que es la predicación, pero la predicación se define en función del ser de la iglesia. O sea que el ser de la orden depende de la predicación y la predicación depende del ser de la iglesia. De esa manera, a través de la predicación, la orden se conecta con la iglesia. El propósito, como bien lo expresó en su intuición el padre Viquer, al escribir la biografía de Santo Domingo, es en medio eclesia. La iglesia, la iglesia es la que está en el centro, la iglesia, por ser cuerpo de Cristo, por ser el amor de Cristo, por ser la expresión del Espíritu de Cristo. La iglesia es la que está en el centro del corazón de Domingo. Entonces, nuestro ser, nuestra identidad, está definido por un hacer, que es la predicación, pero ese hacer está definido por el ser de la iglesia. O sea que en últimas, el ser nuestro está definido por el ser de la iglesia, pero a través de una mediación, a través de una función que es la predicación, la evangelización íntegra de la palabra de Dios. Esto no existía, esto no había antes de Domingo. Esa no era una preocupación que tuviera San Agustín. San Agustín simplemente quería que aquellos que se congregan tengan unidos sus corazones hacia Dios, que vivan en plenitud su bautismo. San Agustín no define un hacer específico. San Benito no define un hacer específico. En la orden dominicana hay un hacer específico. Ese hacer específico es la predicación. Entonces, el ser de la orden se define por el ser de la iglesia a través de una mediación, que es la predicación. Es la manera como logro explicarlo. Y por eso, la identidad, la identidad es única, es única. Porque no es simplemente un oficio, no es simplemente un trabajo. ¿Existe el riesgo de que la persona se quede en la parte de la misión vista como una tarea? Es decir, yo soy un orador sagrado, o yo soy un profesor, o yo soy un profesor de teología. Sí, la persona puede quedarse en eso. Pero la verdadera identidad está en descubrir que mi ser lo descubro en mi hacer porque mi hacer construye, sirve el ser de la iglesia. Solamente cuando yo conecto lo que yo soy con el ser de la iglesia a través de la predicación me parece que se capta la intuición de Santo Domingo. Dos veces aparece el verbo ser en esta definición, fíjate. Ser, hacer, ser. Entonces, el ser dominicano depende de un hacer que es el de la predicación. Pero el hacer de la predicación está en función del ser de la iglesia. Porque la iglesia misma nació de la predicación. Entonces, la predicación que a nosotros nos interesa es la predicación que sirve a la iglesia, que edifica a la iglesia, que hace crecer a la iglesia, que purifica a la iglesia, que atrae nuevos hijos hacia la iglesia. No es simple erudición. No es simple retórica. No es simple éxito misionero. Es una conexión viva con el misterio de la iglesia. Miremos el segundo punto. San Benito pensaba en la estabilidad. La estabilidad de Benito es una estabilidad física, geográfica. Aquel monje que profesa en el monasterio de Monte Casino, ahí está. Ahí se queda. Por excepción, habrá una transferencia. Un cambio de monasterio. Pero es algo muy extraño. Muy extraño. Los benedictinos hoy todavía se toman eso con mucha seriedad. Me comentaba un fraile colombiano que trabaja en la curia general allá en Santa Sabina, en Roma. Estoy hablando de Fray Franklin Buitrago, que es secretario del Consejo Generalicio, en Roma. Me comentaba un poquito sobre la situación del monasterio de San Anselmo, que es casa de estudios allá en Roma, a unos metros, un par de cuadras de Santa Sabina, que es San Anselmo. Y lo difícil que resulta la situación en ese monasterio, ¿en qué sentido difícil? Resulta que cada uno de los monjes que está ahí sigue siendo hijo de su propio monasterio. Eso quiere decir que los que están ahí, por ejemplo, haciendo estudios, propiamente no tienen obediencia al abad de ahí. Porque ellos siguen siendo, por su voto de estabilidad, ellos siguen siendo el monasterio donde estaban. Eso significa que el abad de ese monasterio de San Anselmo, allá en en Roma, tiene una autoridad terriblemente limitada sobre los monjes, porque prácticamente lo único que puede hacer es organizar un poco la vida poniéndose de acuerdo con ellos, pero en cierto sentido los que están ahí en razón de estudios no terminan de formar una comunidad de ellos porque ellos no son monasterio propiamente. Si llega ahí alguien, por ejemplo, del monasterio de Montserrat, monasterio benedictino bien conocido en la zona de Cataluña en España, si llega alguien del monasterio de Montserrat, pues su obediencia es de Montserrat. Él sigue siendo de Montserrat, está ahí prácticamente como un huésped. El carácter que tienen los estudiantes benedictinos en el monasterio de San Anselmo en Roma es el de huésped desde largo plazo. Pero por supuesto un huésped es un huésped y a un huésped se le trata de esa manera. Eso tiene obviamente sus matices pero es para indicar que ellos siguen tomando completamente en serio el tema de la estabilidad. Para nosotros la estabilidad ¿cómo es? Para nosotros la permanencia y la estabilidad es estabilidad y permanencia en la misión. lo que se espera del dominico no es que esté geográficamente anclado a un sitio. De hecho una de las dimensiones que practicó y vivió domingo y que desde el principio quiso que vivieran sus frailes fue la itinerancia. Y uno podría decir externamente hablando la itinerancia es exactamente lo contrario de la estabilidad porque la itinerancia está indicando un cambio geográfico dentro de una misma provincia o incluso dentro de la orden. ¿Quiere decir que domingo se ha despedido de la idea de la estabilidad? No. Quiere decir que esta es otra forma de estabilidad una estabilidad que está conectada con la con la misión. Lo que es estable en el corazón del fraile predicador no es exactamente la casa donde esté. Lo que es estable es la función que realiza que va como un servicio a la misma iglesia a la que ha amado a la que ha servido en su lugar anterior. Entonces si estoy por ejemplo para el caso nuestro aquí estoy en Medellín o estoy en Cali o estoy en Bucaramanga o si llego a Bogotá geográficamente hay cambios pero la iglesia a la que amo es la misma la tarea que hago es la misma el deseo de ser útil a esa dimensión de la iglesia es el mismo. Esto tiene una repercusión muy interesante y es que solo se puede vivir la legislación dominicana desde un amor apasionado a la iglesia y a la palabra. Si todo va a estar tan conectado a la misión la persona que no esté prendada la persona que no esté apasionada por la misión de la orden no va a entender no va a vivir y va a depender en cambio de la geografía va a depender de la geografía física o de la geografía afectiva es decir con quienes quiero estar con quienes me entiendo a quienes les caigo bien con quien preferiría no estar esa característica de la orden implica que solo con un amor apasionado a la iglesia y con una claridad muy grande sobre cuál es la función que cumple la predicación en la iglesia y luego con una entrega entrega a la misión que hace posible ese servicio en la iglesia la persona tiene estabilidad estabilidad dentro de la función estabilidad dentro de la misión la palabra función no es una palabra demasiado útil en este caso la palabra misión es mucho más apropiada pero utilizo la palabra función para que se vea que implica tareas específicas y que implica ministerios específicos cómo se hace para que una persona tenga estabilidad dentro de la espiritualidad dominicana la persona tendrá estabilidad y sentido de pertenencia en la medida en que descubra qué es la iglesia cuánto le ha costado a Cristo la iglesia qué significa la predicación dentro de la iglesia y cómo Cristo ha querido que yo participe de esa misión de la iglesia cuando se descubre qué es la iglesia cuánto le ha costado a Cristo la iglesia qué significa la predicación en la iglesia y cómo Dios me ha llamado a que yo participe de ese carisma el lugar específico ya no es lo más importante ahí se logra la verdadera estabilidad nuestra domingo nos quería itinerantes no inestables domingo no nos quiere caprichosos no domingo nos quiere maduros esto va a repercutir luego vamos viendo lo que esto significa para la persona porque hay varios que han hablado de que hay una antropología dominicana sobre eso vamos un poco más adelante pero creo que esta idea merece la pena subrayarla por última vez la estabilidad en la orden dominicana proviene de la de un amor apasionado a la iglesia y a la predicación y para eso hay cuatro preguntas fundamentales que es la iglesia cuanto le ha costado a Cristo la iglesia que significa la predicación en la iglesia y como me ha llamado Dios a ser parte de ese servicio en la iglesia cuando ya se tienen esas preguntas resueltas el lugar ya no es lo más importante en ese momento la vocación dominicana se consolida se afianza sin esas preguntas resueltas sin la claridad sobre este punto la persona estará siempre dependiendo de la geografía afectiva en donde me quieren en donde no me quieren en donde tengo tales o cuales beneficios y en donde no ¿qué pasa con la legislación? es muy interesante el caso de la legislación porque si la orden está definida por un hacer que hace ser ojo con el trabalenguas si la orden dominicana está definida por un hacer que hace ser entonces la legislación tiene un valor profundo profundo pero al mismo tiempo profundamente práctico de ahí la importancia de la dispensa y de ahí la importancia de que las leyes nuestras no obliguen a culpa sino solamente a pena expliquemos brevemente esos dos elementos el elemento de la dispensa que ya hunde sus raíces en la primera generación de dominicos el elemento de la dispensa está indicando que otros aspectos de nuestra vida dominicana ceden su puesto a la tarea a la misión a la función incluyendo la liturgia eso es inconcebible para un benedictino no entra en el esquema de la regla de San Agustín propiamente digamos que no se trata en la regla de San Agustín pero es inconcebible antes de domingo porque se trata de una dispensa dispensa es un permiso es un permiso pero es un permiso que no significa una puerta a la mediocridad sino más bien la conciencia de que si tú estás gravitando en torno al mismo servicio y amor a la iglesia el cambio de una cosa por otra no debe ser motivo de conflicto en la conciencia por supuesto esa dispensa no debe considerarse automática domingo habló de la dispensa pero domingo no habló de la autodispensa no es que cada quien se esté dispensando según le parezca y allí donde eso sucede es un abuso que si pasa por supuesto eso es un abuso entonces la legislación tiene un valor eminentemente práctico podemos decir que la legislación está orientada a organizar la vida para la evangelización que importantes las conclusiones del capítulo general de Roma año 2010 de la orden de predicadores quienes deseen profundizar en este tema por favor lean el capítulo primero dedicado a la evangelización capítulo primero de las actas del capítulo general de Roma año 2010 de los frailes predicadores el texto está disponible en español y en internet como he podido ver en algunos breves descansos creo que varias de las aquí presentes tienen buen acceso a internet bueno aprovechenlo por ejemplo para eso a través de ese nuevo recurso puedes tener ese texto la mejor manera de prolongar estas reflexiones que estamos compartiendo es ir a ese texto esa es mi lectura recomendada no le doy una nota menos que esta es excelente excelente ahí está retratado con la presidencia de fray bruno cadore que es un apasionado del carisma de la orden nuestro maestro actual ahí está retratado vivamente lo que es este carisma y como a partir de unas convicciones fundamentales muchas otras cosas adquieren solamente un peso relativo entonces en la legislación nuestra es muy importante la distinción entre lo esencial y lo accidental que es lo fundamental que es lo que está en el corazón de nuestra legislación aquello que mira a la misión porque lo nuestro es un hacer que hace ser entonces lo que tiene que ver con esa misión lo que tiene que ver con nuestro ser más íntimo eso es fundamental lo demás tiene su importancia no se desprecia pero se puede cambiar una cosa por otra se puede reacomodar se puede ver de otro modo o dicho de un modo más sencillo es relativo que quiere decir eso de que las leyes obligan a culpa pero no a pena al revés perdón que obligan a pena pero no a culpa tal vez me he equivocado al decirlo incluso antes pero la versión correcta es nuestras leyes obligan a pena pero no a culpa que quiere decir eso quiere decir que en la antigüedad algunos de los que se consagraban al servicio a dios se obligaban con votos específicos a cumplir por ejemplo ciertas observancias ciertas penitencias o ciertas obras de caridad la iglesia en general desaconseja hoy ese tipo de prácticas uno no debe ligar con un voto un buen propósito de penitencia uno no debe ligar con un voto un propósito de caridad no se debe hacer realmente sobre todo cuando esos votos van a acompañar la vida entera uno podría decir y eso no lo desanima la iglesia o no lo desalienta la iglesia uno podría decir bueno hago voto de visitar al señor caído de Montserrat eso se podría decir hay que tener en cuenta una cosa según el entender según la mente de la iglesia un voto es un juramento y por lo tanto el incumplimiento de un voto supone el pecado de poner a Dios por testigo de una cosa que no va a ser verdad entonces en la legislación antigua de la iglesia muchas de las observancias tenían el carácter de votos es decir la persona se obligaba por medio de juramento a cumplir con ciertas cosas con lo cual si no podía cumplirlas realmente estaba estaba pecando exactamente es un pecado eso es lo que se llama una ley que obliga a culpa porque lo que está indicando es que si la persona no cumple con lo que se dice en esa ley carga con una culpa carga con la culpa de haber hecho un juramento en vano ese tipo de costumbre no es frecuente hoy en la iglesia ni la iglesia lo alienta a ver si me logro explicar la iglesia si permite y si es posible hacer votos para cosas específicas como decir voy a visitar el señor caído de Monserrate pero que tal que yo dijera voy a hacer voto de ir cada ocho días el resto de mi vida al señor caído de Monserrate es una carga demasiado pesada pueden surgir muchas otras cosas no solamente externas sino también dentro de mis propias opciones y tenor de vida que hacen extremadamente oneroso cumplir con ese voto pero no cumplir ese voto sería cometer un pecado echarse encima una culpa santo domingo se da cuenta que las leyes no deben obligar a culpa y que es lo que quiere decir que las leyes obligan a pena quiere decir que si una persona está faltando a un elemento de nuestra vida dominicana pues eso debe tener alguna consecuencia pero esa consecuencia no se inscribe en el orden moral como un pecado sino más bien se inscribe como una especie de castigo con el que hay que corregir el ejemplo más típico que puedo mencionarles es lo que sucede con la asistencia misma a los capítulos conventuales si hay un capítulo muy particularmente cuando se trata de los capítulos en que hay que decidir profesiones religiosas o admisión a la profesión o cosas de estas si se convoca a la comunidad para una de esas reuniones y un fraile no no aparece porque no le vio importancia a eso porque se quedó viendo televisión porque estaba tomando chocolate con unos amigos eso tiene una consecuencia entonces esa consecuencia esa especie de castigo o esa especie de corrección no se mete en la vida moral de la persona no se le está diciendo tú has pecado tú no pero si debe tener una consecuencia en particular la consecuencia para esos casos graves es lo que se llama la pérdida de voz activa es decir la persona de ahí en adelante puede participar de las siguientes reuniones pero no puede dar su voto no puede votar cuando haya que decidir a veces el castigo es la pena entonces santo domingo quiso que las leyes no obligaran a culpa no vamos a entrar en el terreno del pecado ni de los juramentos ni de esos enredos morales pero si debe tener una consecuencia las leyes obligan a pena bueno que hay detrás de esta explicación un poquito técnica hay la convicción de que nuestra legislación tiene un parámetro fundamental tiene un criterio fundamental que es la misión de lo que se trata es de mirar la misión porque nuestro carisma mira a un hacer pero como ya lo he dicho varias veces es un hacer que hace ser un hacer que hace ser a la iglesia que construye a la iglesia que sirve a la iglesia y no me cansa volver a decirlo solo se vive en plenitud del carisma dominicano desde un amor inmenso hacia la iglesia y desde una conciencia muy clara de lo que significa el servicio de la palabra dentro de la iglesia hablemos de la autoridad y cuando llegamos a la autoridad cada vez más toma importancia esta palabrita que está solamente escrita la palabra persona dentro de la legislación benedictina por lo menos la legislación original el abad tiene ese nombre porque es un abad es decir es un papá es un padre espiritual por eso como el abad es un padre espiritual como buen padre tiene que ocuparse del monasterio si las abejas están dando suficiente miel para este año si se está fermentando adecuadamente la cerveza si los muebles que vamos a vender en el otoño estarán listos cosas materiales pero también quien debe encargarse de la formación de los novicios que partida presupuestal debemos sacar para la biblioteca como aumentar las donaciones para renovar esa parte de la fachada que se está cayendo a pedazos la fachada de la iglesia pero también ya viene el tiempo de la cuaresma está muy cerca de que les voy a predicar a estos monjes en la cuaresma o sea es un papá en todo el sentido así como el papá dentro de un hogar tiene que preocuparse por la educación integral de los hijos y si es un papá buen cristiano tiene que preocuparse por la formación en la fe de los hijos y por supuesto tiene que preocuparse también del mercado así el abad el abad es un papá y el abad tiene que preocuparse de todas esas dimensiones de todo lo que tiene que ver con los monjes es un modelo basado en la familia es perfectamente explicable que se tome ese modelo si nosotros vamos a los escritos de los padres del desierto ya desde el siglo tercero y siglo cuarto cuando llegan candidatos a esa forma de vida consagrada lo que hacen es entregar su ser a un hombre en quien reconocen la voz de Dios la pregunta propia la pregunta típica que se repite en las obras que nos describen aquel tiempo en la iglesia la pregunta típica es la misma del evangelio que tengo que hacer para salvarme que tengo que hacer para alcanzar vida eterna dentro de la antiquísima tradición monástica cada novicio es como un corazón que se entrega para ser formado y para ser llevado hasta Dios y por eso se le da el nombre de Abad porque es el que va a engendrar para Dios a ese novicio lo va a aconsejar lo va a corregir va a proveer con misericordia y con sabiduría el alimento espiritual para que crezca eso es lo propio de la vida benedictina en la vida dominicana la autoridad está en función como todo lo demás de la misión entonces la palabra que se utiliza no es Abad la palabra que se utiliza es Prior muy parecido a lo de San Agustín San Agustín hablaba del prepósito el que está al frente de el que está puesto al frente de dentro de la legislación dominicana lo que nosotros llamaríamos el superior es el prior inter pares es primero pero entre iguales y su papel es básicamente un papel de organización de la vida en función de la misión por supuesto que organizar la vida para la misión no es únicamente una tarea material pecaría un prior en nuestra orden dominicana pecaría gravemente por omisión un prior que solamente se interesara de los temas de levantar muros asegurar presupuestos conseguir donaciones pagar los mercados no no es un simple administrador de hecho la legislación nuestra establece que hay una persona que está dedicada específicamente a ayudar en la administración lo que nosotros llamamos el síndico por consiguiente si hay un síndico que está dedicado principalmente a la administración para ayudarle al prior en eso quiere decir que la tarea principal del prior no es la administración entonces cuando se habla de lo que es un prior en la orden dominicana no debe reducirse su tarea simplemente a lo administrativo pero la palabra organizar es buena la palabra organizar es buena porque es hacer posible una vida hacer posible una comunidad que florezca con una misión específica a mí me parece que a mí me parece que esta claridad hay que llevarla a todas las ramas de la vida dominicana muy específicamente yo creo que esto hace bastante falta en los monasterios dominicanos en nuestras monjas pero tal vez ellas a su manera lo viven yo creo que también hace falta en la vida apostólica dominicana la de ustedes la conciencia de que la hermana directora como ustedes la llaman el término clásico sería priora la hermana directora ha de facilitar la vida de modo tal que se pueda cumplir esta misión y entonces surge una pregunta muy interesante si organizar la vida no es solamente un asunto de administración que es lo que le corresponde en realidad a una hermana directora pues aquí me parece que hay algo que puede ser interesante ustedes lo tomarán según su propia experiencia mirarán que le sirve y que no le sirve la manera como domingo realiza su tarea es a través de la predicación es decir que si todo fraile tiene una vocación de servicio a la tarea de la predicación y si es a través de la predicación como la orden cumple su lugar en la iglesia el prior cumple su tarea ante todo predicando es decir que en la medida en que el prior o la priora o en el caso presente la hermana directora ayuda a que la comunidad tenga un norte a que la comunidad descubra el valor la importancia de la palabra de Dios y del crecimiento en esa palabra así ejerce su autoridad la autoridad dentro de nuestra orden supone que todos pero muy particularmente los priores los superiores son predicadores la predicación no es solamente para consumo entre comillas para consumo de los laicos para consumo de los seglares la predicación tiene su primer espacio dentro de la misma comunidad con una característica el objetivo primordial de la predicación dentro de la comunidad es la presentación viva reiterada amorosa del bien del bien de la iglesia es la presentación viva reiterada del bien de la evangelización es decir que el prior o la hermana directora o la priora tiene el hermosísimo deber de mantener bien alimentada la llama de modo que cada una de las religiosas o cada uno de los frailes cada una de las religiosas pueda sentir que todos los elementos de su vida están en función de ese servicio de amor servicio de amor que hace ser a la iglesia esto es un cambio total de autoridad en el modelo de autoridad es un cambio hermosísimo si ustedes me preguntan a mí yo diría que es uno de los elementos en los que más estamos fallando hoy es decir hemos limitado la labor de los priores y de los superiores a ser coordinadores de tareas y a ser administradores de presupuestos pero la verdadera vocación de un prior en lo que yo alcanzo a entender de lo que es la vida dominicana el prior es el primero en la predicación quizás no es el que tiene la elocuencia más grande la erudición más grande no es eso lo que importa lo que importa es su amor apasionado a esta misión y su capacidad de renovar esa llama en cada uno de los frailes en esto estamos fallando mucho o sea que la conversación la exhortación como lo realizaba santo domingo la exhortación o la palabra dirigida a toda la comunidad tienen un valor inmenso porque de lo que se trata es de alimentar lo que a nosotros nos da un motivo de ser una razón de ser a mi me parece que en el corto plazo mejor que sea en el corto plazo nuestras comunidades nuestras congregaciones dominicanas tendrán que dar un vuelco en esto me parece a mi no un vuelco dramático yo no estoy hablando aquí de que vamos a cambiar grandes cosas no basta desde mi punto de vista bastaría con que se integrara de una manera natural y quizás progresiva se fuera integrando en los horarios de las comunidades locales momentos de un compartir espiritual que tenga su fuente en la hermana directora yo sé que ya hay iniciativas que se están realizando iniciativas de lexio divina compartida meditemos la palabra del domingo cosas de esas pero yo les voy a decir algo con mucha honestidad y aún quizás pecando de cierta crudeza después de un tiempo la monotonía y después de un tiempo el silencio pesado van ahogando esas iniciativas fíjate que la definición de autoridad aquí es primero entre iguales prior inter pares y no hay que descuidar la parte de entre iguales pero tampoco hay que descuidar la parte de prior entonces la directora hablando en proporción a lo que quiso santo domingo no debe creerse una abadeza pero la directora tampoco puede en lo que tiene que ver con la predicación tampoco puede considerarse una igual a las otras en el sentido de que ahora sentémonos y a ver que se nos ocurre frente a este pasaje bíblico porque después de unos meses de hacer ese ejercicio hasta donde yo sé quizás yo no tengo datos pero después de unos meses de estar haciendo ese ejercicio la cosa se vuelve rutinaria se vuelve estéril sentémonos a ver bueno y aquí usted que le dice ese texto me dice que tengo hambre el texto los textos hablan los textos hablan eso es verdad pero se necesita una persona que sepa soplar las ascuas para que brote un poco de llama ese ser la primera en soplar las ascuas para que se vea el bien de la predicación esa es tarea de la hermana directora y eso no se reemplaza con cartas de la curia general eso no se reemplaza con documentos de las provinciales no eso no basta por supuesto que también la madre general y las madres provinciales han de vivir su autoridad en clave de misión obviamente eso tendrá que ser así pero el lugar donde acontece la vida y esto está clarísimo en la vida dominicana en los orígenes de nuestra orden dominicana el lugar donde acontece la vida es la comunidad local porque donde una persona está donde una persona está recibiendo su alimento o no lo está recibiendo es en su comunidad local si uno está por ejemplo viviendo en puerto rico o está viviendo en chile donde tenemos algunos colombianos nosotros o está viviendo en parís donde tenemos alguno estudiando los desayunos que se preparan en bogotá no le aprovechan mucho el desayuno toca prepararlo allá entonces mi teoría es que la renovación de la orden dominicana requiera que haya más hermanas cocineras haya más hermanas que sepan preparar el pan de la palabra haya más hermanas que tengan amor por este carisma y sobre todo amor apasionado mire cuando yo digo apasionado yo estoy pensando en Catalina de Siena por supuesto estoy pensando en una llama estoy pensando en una persona la que le duele le interesa le quema si no hay ese amor si no hay ese fuego esto no funciona esto no funciona necesitamos personas que tengan ese fuego y que dentro de ese fuego puedan descubrir se necesita recuperar recuperar este celo dentro de la comunidad la hermana directora no debe hacerlo todo ni puede hacerlo todo y en este campo del crecimiento espiritual no debe hacerlo todo ni puede hacerlo todo pero la hermana directora si puede ser la primera en soplar saber soplar aquellos carbones para que salga la llama ese es el modelo de autoridad o sea la autoridad queda dentro de esta dentro de este modelo dominicano dentro de este estilo dominicano la autoridad queda conectada directamente con la misión el prior que por supuesto es un fraile en el caso nuestro el prior no puede mirar como dos cosas separadas su ser de dominico y su servicio como prior como dominico está llamado a predicar como prior está llamado a predicar y una parte importante de su predicación es la exhortación personal o la exhortación comunitaria con la cual quiere renovar la llama renovar el fuego renovar el celo por la causa de Dios y una vez más lo digo ya para dejar este punto de la autoridad eso no se puede reemplazar con otra cosa las cartas que mande la madre general Dios la bendiga todo muy maravilloso pero ustedes y yo sabemos que suele pasar con los documentos en esta época en la que uno está ahogado de papeles porque por todas partes nos llegan papeles los papeles de la parroquia anunciando la misión para el próximo año los papeles del obispo indicando el plan de formación para no sé qué los papeles de la CRC los papeles de las universidades que quieren que estudiemos los papeles del ministerio de educación que son papeles y más papeles y en algunos casos envían papeles que de noche se reproducen al otro día aparecen más papeles entonces dentro de esa papelocracia dentro de esa abundancia de papeles llega la carta de la madre bendito sea Dios son importantes yo no estoy despreciando los documentos pero eso no es suficiente hay cosas que tienen que suceder ahí como el desayuno del día el desayuno que se prepara en San Gregorio no me sirve si yo estoy en Loja o si yo estoy en Barranquilla o si yo estoy en Villa de Leiva el desayuno hay que hacerlo ahí en Villa de Leiva entonces no pueden declinar impunemente de su responsabilidad los superiores locales no pueden declinar si declinan esa responsabilidad si la rechazan si la omiten el daño será gravísimo la liturgia la liturgia es el momento en el que nos conquista la palabra es el momento en el que la palabra hace su obra primera y principal en nosotros la liturgia es el momento en el que el corazón recupera lo mejor de su fuego y en el que aprende a sintonizar su ritmo con el ritmo de Cristo Jesús pero en cierto sentido la liturgia no es un fin en sí misma por eso la liturgia también es breviter et suchinte hay una cierta brevedad en nuestra liturgia no es un rezo prolongado en algunas comunidades monásticas el tiempo del coro puede sumar un total de unas seis horas entre la meditación la lección divina la predicación la eucaristía las horas canónicas bendito sea Dios para quien tiene esa vocación para quien la vive nos hace mucho bien a todos está muy bien pero lo nuestro no es eso lo nuestro tiene una cierta agilidad lo nuestro es la oración de un caminante bella forma de describirlo me parece es la oración de un caminante pero un caminante que sabe que sin oración no camina o sea no es un caminante irresponsable es un caminante que sabe lo que necesita que es lo que tiene de particular el estudio dentro del estilo dominicano no es el hecho de estudiar el hecho mismo de estudiar no eso ya lo tenían los benedictinos y tenían amplísimas bibliotecas y tenían espacio de lectura dentro de su horario no 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 la novedad no fue que llegara el estudio a la vida religiosa la novedad es que ese estudio enderezado a la salvación de las almas fíjate como todo llega allá como todo se conecta con esa necesidad de prestar un servicio en la iglesia definimos nuestro ser por un hacer que hace ser un día antes de morir me tengo que ver una cartelera que diga esa frase definimos nuestro ser por un hacer que hace ser nuestro ser dominicano se define por un hacer que es la predicación que sirve al ser mismo de la iglesia y eso marca el estudio entonces nuestro estudio no es simplemente una forma de realización personal no es simplemente una respuesta a la inquietud de saber es una inquietud válida si una persona dijera por ejemplo estoy muy preocupado por el tema del metano en las lunas de saturno pues es una preocupación científica válida si hay océanos de metano en las islas de saturno es una pregunta científica interesantísima quizás para un descanso quizás para tu tiempo libre no no es que yo quiero concentrarme ocho horas al día a resolver el problema de las lunas de saturno quizás llamaríamos lunático a esa persona estos seis elementos y podríamos incluso agregar otros más nos muestran el estilo dominicano como el descubrimiento de una dimensión esencial de la iglesia descubrimiento que Domingo de Guzmán hizo en el sur de Francia allá cerca de Tolosa ese descubrimiento marca completamente su vida y marca completamente lo que nosotros somos detrás de esto está una persona está una persona que carga una dimensión de la iglesia fíjate lo que dice el prefacio de nuestro Padre Santo Domingo de la fiesta de la solemnidad de Santo Domingo las palabras que Dios le inspiró a Catalina de Siena tomó el oficio del verbo ¿te acuerdas de eso? tomó el oficio del verbo el oficio la misión la tarea entonces hay una persona esto no es una idea es una persona es una persona que se cargó que se echó a los hombros el oficio del verbo lo que hizo el verbo en cuanto verbo precisamente en cuanto palabra tomó el oficio del verbo entonces nosotros al acercarnos al carisma dominicano no nos estamos acercando simplemente a una teoría un esquema de ideas nos estamos acercando a una persona que descubrió con ojos asombrados la verdad del oficio del verbo y se echó a las espaldas el oficio del verbo es de Santo Domingo y esto significa que quienes asumen un encargo semejante quienes sienten un amor semejante quienes se echan a la espalda una tarea semejante son los que mejor comprenden esta vocación y hay algo hermoso y con esto terminamos hay algo muy hermoso y es que Santo Domingo sabiendo que es único lo que ha recibido sabe que no es el único que lo ha recibido ahí tiene otros trabalenguas se lo repito Santo Domingo sabiendo que es único lo que ha recibido sabe que no es el único que lo ha recibido eso que quiere decir quiere decir que el toma para si el oficio del verbo pero el se da cuenta que hay otros que reciben ese don ese don maravilloso que es el don de la predicación finalmente Santo Domingo se da cuenta que el don que ha recibido es único pero el se da cuenta que el mismo no es único entonces viene un profundo respeto hacia las otras las otras personas y por eso nuestra legislación es tan exquisitamente respetuosa del individuo pero la palabra individuo no me gusta tanto diríamos del fraile de la persona ese profundo respeto que hay esa convicción absoluta de que algo maravilloso un llamado portentoso un don inestimable ha llegado a una persona y esa conciencia de Domingo de que tú has recibido el don que yo he recibido y por eso yo no me voy a considerar papá tuyo no yo voy a ayudar a que organicemos una tarea la misma que a ti te apasiona y que a mí me apasiona pero yo no me voy a considerar tu papá no no se trata de Abad de ahí viene ese hecho el no utilizar la palabra Abad no es que quien te ha hecho nacer a esta vocación es el que te ha dado ese don único que yo también he recibido tú tienes el mismo don que yo he recibido entonces organicemos nuestra vida para el servicio que ambos amamos esa es la vida dominicana entonces fíjate qué tipo de madurez se necesita para esto a mí me parece que especialmente en los años de noviciado esta es la gran tarea les repito las cuatro preguntas que por ahí dijimos antes qué es la iglesia cuánto le costó a Cristo la iglesia qué significa la predicación en la iglesia y cómo sé yo que he sido llamado a ese servicio en la iglesia cuando esas cuatro preguntas realmente se han adueñado del corazón de un novicio del corazón de una novicia ahí la vida es otra cosa ahí la vida es muy diferente porque entonces estamos hablando entre personas que saben que participan del mismo don ahí se miran las cosas de una forma muy distinta demos gracias a Dios esto explica la legislación nuestra esto es lo que sirve de base a la legislación nuestra y por eso para para que esta legislación se pueda vivir se necesita una espiritualidad se necesita una conciencia del don se necesita que cada una de las novicias pueda sentirlo de Catalina la mía natura es fuego mi naturaleza es fuego que cada una se pueda sentir así apasionada por la causa de Cristo cuando esa maravilla sucede ya la vida es distinta ya la legislación se entiende de otra manera así nos lo conceda el Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo y al Espíritu Santo